Primicia, año 2022, el recuerdo para ti Oye, 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 oye Escucha, escucha, escucha Aquí está lo nuevo de los parientes de Kini Navarro Junta a zona ranchera en Santiago de Chile Ella, ella ya me olvidó Oye, y yo, y yo, y yo, y yo la recuerdo ahora ¿Cómo viste? Que era, como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Si es por ser tan pobre me dejas No, yo no puedo olvidarla Y es más importante el dinero No, yo no puedo olvidarla Ha pasado el tiempo, mi amor Y yo quiero saber si vas a volver Para poder seguir esperándote Oye, es lo nuevo, nuevo De los parientes Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Con la pena de no verte Oye Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende ¿Y ahora? Durmiendo, vivir, durmiendo Soñando, vivir, soñando Hasta que tú regreses Y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Y hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Señoras y señores Seguimos presentando El mix, mix, el mix Número, número Seguro De los parientes de Jim Navarro Oye No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme Me guardo un suspiro Que mi amor callado Se siente con verla Que diera la vida Para poseerla No se da ni cuenta Que brilla en mis ojos Que tiemblo a su lado Y hasta me sonrojo Que ella es el motivo Que mi amor despierta Que ella es mi delirio Y no se da cuenta Y esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos Tan lejos de la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Y esa cobardía De mi amor por ella Hace que la vea Igual que una estrella Tan lejos, tan lejos De la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Poderla alcanzar Poderla alcanzar Poderla alcanzar Para familia Jofré Ponce Nicolás Torres En el cielo De Lele Jofré Con cariño Oye Lele Vamos En la guitarra Un ángel En el cielo Se ilumina ¡Ea! ¡Uh, uh, uh! Los parientes De Chini Navarro Éxitos y Primicia 2022